Hola, soy María Nascual, bienvenidos a NotiAventuras. El día de hoy nos encontramos en el barrio La Esmeralda, por medio del programa Itagüí Recicla, programa de la Secretaría de Medio Ambiente, donde les enseñan a las familias cómo reciclar y cómo separar los residuos. Por ejemplo, cartón, vidrio y plástico. De esta forma, ayudamos a las familias recicladoras y tenemos una ciudad más limpia. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alba Isabel Duque. ¿Qué necesito para reciclar? Para reciclar, en la fuente necesitas, lo más importante, tener los tres costales donde separar correctamente los residuos. En un costal blanco, todos los residuos sólidos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. En la bolsa verde, solamente los residuos orgánicos y lo que se pudre. Y en la bolsa negra, todos los residuos altamente contaminantes y los higiénicos. ¿Cómo te ha ayudado Itagüí Recicla con tu proceso de recicladora? Bueno, me ha ayudado mucho. Realmente era una campaña que yo también ya la estaba anhelando y yo sé que muchas familias ya estaban separando lo que podían en sus propias bolsas. Pero esta campaña nos ha facilitado mucho el trabajo. Hola, ¿cómo te llaman? Hola, mi nombre es Natalí. ¿En qué contribuye el reciclaje a nuestra ciudad? Bueno, el reciclaje tiene muchos beneficios, pero en nuestra ciudad disminuir la cantidad de residuos sólidos, también para que la ciudad y el municipio esté más limpio y para que todos los ciudadanos cada vez veamos un avance en el medio ambiente. ¿Cómo las familias reciben la campaña Itagüí Recicla? La mayoría de las personas lo toman positivo, ya que ven muchos beneficios, como están otras personas que son difíciles de llamar su atención con este tema, pero es un proceso que día a día se tiene que ir proyectando para que sea un sueño hecho realidad en el municipio. Los invito a que reciclen adecuadamente. Adiós, nos vemos en el próximo NotiAventuras. NotiAventuras.